...peruana y su traducional fiesta de San Juan. Quiero decirles que este niño ya se ha convertido en uno de los símbolos de nuestra feria amazónica. Él no baila. Nuestro baile de la selva baile, nuestro baile del Perú, el baile de las tijeras. Y lo hace tan bien, y por segundo año, que la feria que nunca había pensado en premios y certificaciones. Yo como educadora, por casi 40 años, conversando con mi esposo y mis hijos, decidimos que este niño sí merece un certificado especial por su participación en nuestra feria. Entonces, James, yo quiero que tus padres vengan al estrado para que junto contigo reciben esta certificación. Y en nombre de la feria amazónica peruana, James también va a recibir un cheque por 100 dólares para su cuenta del banco, para sus estudios universitarios en el futuro. Virginia, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. James, muchas gracias. Esto... Esto...